¿Qué es la sentencia de Cervantes? A la espera de ejecución, esperamos que en algún momento alguna administración retome este tema y el Teatro Cervantes salga adelante y sea el núcleo también de una posible zona que además de cultura también se pueda dedicar a zona de congresos dentro del casco histórico. La hemos cumplido en el momento en que hemos tenido la mejor opción y la mejor opción ha sido una opción a coste cero en la cual se paga la retirada con el mismo valor del hierro que está en la parte de arriba. La retirada de las cerchas en este momento podría, que es por lo que no se ha hecho, invalidar un proyecto que es el proyecto que está pendiente de contratación y que dentro de ese proyecto estaba incluido la retirada de las cerchas. El colegio arquitecto lo único que tiene que decir en ese proyecto es que ese proyecto no se ha realizado en sus orígenes por ningún arquitecto colegiado en Segovia, que era un arquitecto estrella que nosotros respetamos en su trayectoria profesional, pero que en este caso no estuvo muy acertado el señor Tusquet en la adecuación de su proyecto a la ciudad y a las normas y a las reglas que tiene. Y ese aumento de volumen lo único que ha ocasionado es que ahora no tenemos más que un teatro, tenemos un solar. No hay nada y la ciudad se ha quedado sin teatro Cervantes para bastantes, ya llevamos bastantes años y no sé cuándo lo volveremos a recuperar, ni siquiera cómo es, aunque era un edificio que no tenía, que tenía barreras y todas estas cosas, pero el hecho es que no tenemos la ciudad, se ha quedado sin el dinero que se supone que iba a haber y sin el edificio. Y esperamos que algún día le tengamos con la altura que tiene que tener. ¡Gracias!